Ella es Salma, la nueva famosa cantante de TikTok. Salma empezó a participar en musicales en la secundaria en su natal Coahuila, luego de que sus amigos le dijeran que cantaba bien. Después se mudó a la Ciudad de México y aunque trabajó en obras de teatro de manera profesional e incluso participó en La Voz México, la gran oportunidad que la hizo tener mayor alcance fue la red social TikTok, sobre todo después de colaborar con León Leiden. Estoy agradecida con León porque escogió a 5 personas de la red social para ser gitana, no porque se viralizó el video, sino porque creía en el talento de cada quien y eso se me hizo muy padre de su parte y este medio provocó que nos viralizáramos más, contó la joven intérprete que tras su éxito en la plataforma ya fue firmada por la disquera Warner Music. Salma sabe que sin esta red todo sería distinto y su carrera estaría en otro punto, pero seguirían en la música porque es su pasión. No puedo creer todo lo que está pasando, cuando haces un video de TikTok nunca imaginas o esperas algo y cuando se hace viral es increíble, al final creo que he seguido este camino porque era mi destino. Gitana fue uno de los primeros temas de León que se viralizó en las plataformas durante esta pandemia y desde entonces todos los que trabajaron en dicho material han hecho campamentos de composición, por lo que están por lanzar un EP con temas nuevos, mientras que Salma recién lanzó el sencillo Mala con el veracruzano Taylor Díaz, en el que habla de las distintas perspectivas que hay cuando se termina una relación. El sonido es una mezcla de bolero con trap y soul, por lo que espera que pronto se abran los espacios públicos para que pueda tocarla en vivo. A pesar de todo lo malo que pasó con la pandemia, hablando de la industria, este receso me abrió muchas puertas digitales y estoy emocionada de poder conocer a los fans en persona, pronto cuando se normalicen las cosas, pero claro que no perderé esta conexión en la red social, afirmó. Y es que muchos el talento ya lo traen en la sangre, otros se perfeccionan, pero a final de cuentas todos logran grandes cosas, solo es esperar su momento. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.